¡Ale, cielo, el cadáver! ¡Ese reto, mi tía, es un pinche macho, mujer! ¡Vivas las queremos! ¡Vivas las queremos! ¡Ale, cielo, el cadáver! ¡Ale, cielo, el cadáver! ¡Ale, cielo, el cadáver! ¡Vivas las queremos! ¡Ale, cielo, el cadáver! ¡Vivas las queremos! 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 ¡Viva 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 las queremos! ¡ La desaparición de Paulina Camargo Limón en 2019, la desaparición de Saraí Águila Arellano desde el 2017, el feminicidio de Mara Castilla, Ingrid Aremis y Ana Celina González Hernández, María de los Ángeles Reyes o el caso de Jazz y Nix. Gracias por ver el video.